Chile anunció el lunes medidas para asistir a los pequeños mineros del cobre afectados por la brusca caída en el precio del metal. Lo que queremos es que tengamos un mecanismo permanente de estabilización donde el precio de sustentación se pueda reajustar periódicamente y de manera automática. Este mecanismo implica que la empresa nacional de minería, Enami, ampliará el precio de compra del cobre pasando de 2,30 dólares por libra a 2,38 dólares. El sistema que se va a aplicar es un sistema que cuando el precio esté por debajo de este precio de referencia, Enami les va a prestar dinero a los pequeños mineros y cuando el precio esté por sobre ese precio de referencia, los mineros se lo van a devolver. Chile es el primer productor mundial de cobre con casi un tercio de la oferta mundial.